Bueno, pues compañeros, vamos a iniciar los trabajos de la cumplea día y le pedimos permiso al chanequito, que todo salga con orden, que salga con bien y vamos a darle su mezcalita. Viva el dulce nombre de Jesús, viva, viva el dulce nombre de Jesús, viva, viva el dulce nombre de Jesús, viva. La fe que tenemos, la equidadense que tenemos, la humilde. El tradicional, rico y suculento caldo de guajolota, preparado con todos los ingredientes especiales que se dan para este platillo favorito, para esta festividad. Es un platillo casi ritual, es, como todos sabemos, de un sabor incomparable. Es para que el guajolote salga contento.